Manuel del Valle, un cubano que llevaba 33 años en el corredor de la muerte en Florida, fue ejecutado en la tarde de hoy por el asesinato de un policía en 1978, generando con su caso nuevas protestas y la intervención del gobierno de España por tratarse de un descendiente español. Valle se convirtió además en la primera persona ejecutada en la Florida mediante la sustancia pentobarbital, un medicamento para tratar la epilepsia que en Estados Unidos se utiliza como componente de inyecciones letales, aun cuando médicos aseguran que su uso es inconstitucional, debido a que no anestesia debidamente al condenado y hace su agonía más dolorosa. Cuando faltaban apenas dos horas para su ejecución, Valle ya había recibido su última comida, pollo frito con arroz, y fue visitado por su hija, hermanos, cuñado y sobrinas, según informó el Departamento de Justicia de Florida en un breve comunicado. De acuerdo a este, el prisionero estaba tranquilo y se reunió también con un sacerdote católico. La aplicación de la pena de muerte de Valle se produce una semana después de la controvertida ejecución de Troy Davis, un negro de 42 años cuyo caso revivió nuevamente las encendidas polémicas en torno a la pena capital. El nombre comercial tenemos para este segmento a dos prominentes abogados de nuestra comunidad. Tenemos con nosotros a José Quiñón, abogado criminalista muy famoso, Nelson Rodríguez Varela, exfiscal y abogado criminalista también muy importante en nuestra comunidad, y vía telefónica desde Seattle, en el estado de Washington, a Juan Meléndez. Juan Meléndez, ustedes recuerdan la noche que lo entrevistamos hace ya algún tiempo aquí, condenado a la pena capital y liberado antes de ser ejecutado. Estuvo 17 años y 8 meses y un día en el corredor de la muerte y conoció a Manuel Valle en prisión. Con él vamos a conversar brevemente, por si tenemos alguna dificultad con el hilo telefónico. Juan, ¿está ahí en la línea? Lo oigo bien claro, no hay problema. Muchas gracias, Juan. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué relación tenía usted con Manuel Valle? Era para mí como un hermano, me siento que he perdido como parte de alguien de mi familia. Manuel Valle me enseñó muchísimas cosas. Yo no sabía leer, no sabía hablar, escribir ni hablar inglés. Y él me ayudó mucho en eso. Siempre hablábamos de leyes también, me enseñó muchas leyes. Fue una persona muy buena y eso es lo que el público tiene que aprender. Que cuando ejecutan a una persona, no tan solo siendo culpables o inocentes, no están ejecutando a la misma persona que cometió el crimen. Están ejecutando a otra persona, no a una persona humana. Ok, Juan, ¿en algún momento Manuel Valle le confesó que él mató al policía Luis Peña? No, no, nunca me ha confesado nada, verdaderamente yo no sabía mucho. Sé que fue un policía y muchos de ellos se mantienen con sus asuntos legales bien callados. Nunca me, yo nunca le pregunté. Pero tampoco me dijo que era inocente. Lo que dice, en su caso personal, yo, Manuel Valle cogió en su caso personal bien, en una manera que no hablaba mucho de eso. No hablaba mucho de eso. José Quiñón, en este caso, 33 años en el corredor de la muerte, no es demasiado tiempo. Esa es una de las quejas que hay. Los que están a favor de la pena de muerte, ¿de qué por qué dura tantos años siendo mantenido por los contribuyentes? Dura tantos años y debe durar tantos años porque es una cuestión tan final. La muerte es algo muy especial en el sistema penal. Cuando se trata, por ejemplo, de cadena perpetua, no dura ese tiempo en los procedimientos legales. ¿Por qué dura tanto? Por ejemplo, yo representé a una señora, Sonia Jacobs, que estuvo seis años esperando a que la ejecutaran. Sirvió 16 años en la prisión. Seis de esos 16 años fue esperando a que la ejecutaran. Y hoy en día, ella vive en Los Ángeles. Está afuera gozando la vida porque en realidad es una persona que no era culpable. Y sin embargo, fue acusada de asesinar a dos policías en Broward County durante los años 70. Entonces, ¿por qué es que dura tanto? Porque cuando ella llegó a mí, ya habían 16 años que habían pasado en la prisión. Y nosotros tuvimos que desenredar qué fue lo que pasó en ese caso. Donde le habían dicho que ella había fallado una prueba de un polygraph de mentira. Y sin embargo, lo había pasado. Entonces, merita pasar ese tiempo. En el caso de este caso, usted estuvo en el segundo juicio. Yo vi personalmente el segundo juicio de Manuel Valle porque yo era un fiscal cuando aquello, joven, y lo vi, que Hank Adorno fue el fiscal del caso ese. Y yo lo presencié. Y ha pasado ya, obviamente, muchos años. ¿Qué recuerda usted de eso? ¿Usted como fiscal está convencido de que él lo mató? Sí, sí. Yo me acuerdo que era un juicio y me acuerdo que hubo evidencia, si recuerdo bien, que él, Manuel Valle, antes de dispararle a Luis Peña, que fue el policía, le dijo a la persona con que él estaba, lo tengo que romper. Que yo creo que es algo que demuestra, obviamente, lo que se necesita para un caso de asesinato de primer grado. La intención de matar a la persona premeditadamente. Lo que se conoció en el derecho romano como el animus necandi. La intención de cometer el delito. Correcto. Y aquí como primer murder, premeditación. Y eso fue, y estaba ahí, estaba bien claro. Esto fue, lo pararon en una parada rutinaria de tránsito. Sí, lo pararon en una, fue una parada rutinaria de tránsito. Él, Valle, se había robado el carro, él era un carro robado, y había tenido problemas anteriormente con otro policía, estaba en probatoria, pensó que el policía lo iba a detener, le iban a violar la probatoria, le iban a meter preso y decidió matar al policía, el cual lo hizo y también le disparó al otro policía, también, por la espalda. Entonces, fue un caso bien grave bajo esas circunstancias. Y todavía no estaba la ley de la Florida de que el que mata a un policía es pena de muerte automática, en ese entonces. No, 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 no. No, el jurado fue el que decidió eso. El primer juicio que se le hizo a Valle, le dieron 24 días al abogado defensor para que se preparara para el juicio, que obviamente fue un periodo de tiempo inadecuado, y le volvieron a dar un juicio otra vez. La segunda vez, el jurado lo encontró culpable. Pero después, la Corte de Apelación dijo, perfecto, está bien, encontrado culpable, pero la pena de muerte tiene que reversarse porque no se hizo el procedimiento correcto. Lo volvieron a encontrar culpable para la pena de muerte la tercera vez, y por eso que se ha demorado tanto. Hubieron muchas cuestiones legales en el caso de...